El senador Luis René Canán Rojas elevó su voz de protesta por la visita que realizó el aspirante presidencial Ramfis Trujillo a la provincia de Hermanas Mirabal. Sostuvo que la presencia del nieto de la justiciado dictador Rafael Leónidas Trujillo representó una afrenta para los salcedenses. En nombre del pueblo de la provincia de Hermanas Mirabal, protestamos de manera firme por la presencia en tierra salcedense en una provincia que no merecía el paso siquiera de esta ave de retoño, de esa oprobiosa dictadura. El legislador recordó las numerosas personas de esa provincia que murieron durante la dictadura trujillista.